Regresamos Felices de estar contentos, pero sobre todo ¡Contentos de estar felices! Hoy venimos con otra Hoy vamos a celebrar otro cumpleaños El millo ¡Ay mira vos que bonito se ve! Esa botita está ahí ¿Te imaginas para adornar todo? No, no, no ¡Qué chulada! ¡Ay compré a mi mamá! Está bonito este Poco a poco va modificándose ¡Ay Dios! No pudiste hacérselo ¡Ay bien! Se tocó bien Quiero mamá poner 4 cada uno Esa es la juguera porque esta es mi Ya no inmuelemos entonces Cuatro cada uno Doce Doce Esta ya mamá Pero no soltarán la pitaliana Bien Para este juego se va a tratar de amarrar unos cuatro vejigas en los pies Se va a hacer por pareja Entonces Oye Entonces este Bueno ahí Siempre siento yo que va a salir una ganadora Porque Tienen que ser dos ganadoras Primero una pared Y después otra pared A no ser que lo hagamos todas Las cuatro juntas Las cuatro juntas Ya a ver Las cuatro juntas Las cuatro juntas Entonces la que queda Aunque sea con una vejiga es ahora Ajá ¡Eisaito! 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 ¡Ay! A mi me hace Tocoso el corazón Me quedo de vejiga sin meterlo ¡Ay! ¿Cómo te sentís este día Nati? ¡Feliz! ¡Libre! ¿Cómo te sentís? ¡Libre! ¡Libre! Porque andamos disfrutando ¡Se van las vejigas! ¡Las vejigas! ¡Las necesitas! ¡Echámonos por la canilla! ¡Ven a ver! ¡Gracias a Dios bien! ¡Está delicita! ¡Y vos ya no! ¡Es más abajo! Yo me nací Feliz de estar contenta Pero sobre todo contenta de estar felices Esa es la bendición Como cuando te echas el lema vos soles Así tiene que ser No, yo amanecí así, verdad Este... Las pilas puestas Pensando dónde nos iba a traer Marlene Pero esto es una sorpresa Esto fue de presto, vaya No sabía O sea que... Allí el amigo ya había... Me había enviado para... Para que hicieramos algo en el Canadá Ahí me dijo que yo hubiera... Lo que quisiéramos hacer, verdad Pero como... Yo estaba más de salud como... Ya lo saben, verdad Entonces por eso no habíamos salido Así es... Pero gracias a Dios pues... Como voy a estar tomando la medicina Me voy a ver el chetín Y que gran flor Y venimos en cada hora Espera, espera, espera No, así yo solo la voy a sacar sola Una sola Porque depende de vos Ajá Vaya... Este juego se va a tratar de... De que ella... Ella va a ir con una pareja Y ella con otra Pues si las dos parejas Pero una pareja va... Se va... No, va a ser juntas Revueltas Revueltas, o sea de que yo... A la que sea pues... Ajá... Ah, es que no van a ir... Que solo así... A reventárselas así... Ah, porque si es pareja... O sea... Si yo voy con Gilma... Solo entre nosotros... Dos va a ser... Y entonces aquí... Y otras cosas... No se vale correr... Ajá... No se vale correr... Vamos a estar... Vamos a poner... Pongan las topadas... De verdad... Así como las llevo ahí... Estas están muy abiertas... Miren las mías allá... No quieren... Ajá... Pero me voy a quitar la llina... La nate... Como... Los genanos... Así me toca aquí caminar... Y la coges libre... La canilla... Y... Y... Como que... Dije mi tío... Uy... Voy a dejar el genano... Voy a dejar el genano... Pero ella... Ella... Dice que le haces igual a los genanos... Es que la nate... No... No conoce los genanos... No... O sea de que... Donde ibas hablando... O sea que... Haces como que... Tapas la nariz o algo así... Para hablar... Para hablar... Oye... Pero ella... Porque quiere hacerle así... Ajá... Ella porque quiere hacerle así... De malicia... Lo hace... Jajaja... Vaya... Oye... 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 No... Ella hace... Esas son cualidades... Ajá... Que la hacen ser bien... Porque creen que... A veces estamos aburridas... Y se sale con unas cosas... Es que mi cualidad... Es ser guapo... Guapa... Dice... Guapo... Dice... Guapa es la cosa... A vos te gusta... El papá no invita a suscribirse... Ajá... Eso... Y la risada... Pero para que saque esa risa... Me mata... No... 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 Háganme mis flores... Por favor... Oye... Allá va una volándola... Se van las vejigas... Produción... La de mi tía... Tío... Hacerle la chonga de ella... Siempre tienen que andar con producción... Ustedes... Pues fíjate que... Yo... 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 Bueno y ya explotó uno... Son... Ay tío... A mi el amarillo... Ay a mi todos me gustan... Shhh... Es... El amarillo... Me gusta mucho... Y bueno... Ay tío... Ay no me lo sabe mucho... No... No es amarillo... Es como tipo color... Como... Algún así lo recibe... Ah... Pues si es amarillo... No... No se como amarillo... Es amarillo... Algo así... Amarillo... No... Entonces vos estás diciendo... Como... Como... No se como expresarlo... Pero me encanta... No se como expresarlo... O sea... Un amarillo... Que casi es café... A mi... El amarillo... Son... Ya está... Ay que bonita... Ay... Mira la Jimena lo que hizo... No se... No yo le cumplí... Yo estoy... Sapo verde... Es tuyo... Esperate... Bueno... Estamos preparados... Y miren... Porque no... No si el no quiere participar... Lo van a hacer... Lo van a hacer aquí... O lo van a hacer allá... Donde... No pero allá... Pero allá hay más hormigas... Y allá se saca... Pero... Pero... Ya hay lodo... Y hay hormigas... Pero las cosas que tenemos aquí... Aquí... Entonces el espacio... Tienen que hacer algo... Con modo... Hay que ver en ellas... Como se tratan... ¡Uy! Dale una de esas... Ay... Bueno... Así es muy lindo... Fíjense que aquí... Donde topen las piedritas... Se nos van a reventar... Ese es mi regalo... Vamos a hacer allá... Donde... Ocho... 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 Y la que se deje explotar... Las vejigas... Es la que... Va... Va... La que no se deje... La que se dilate... Y explote más... Dije... La que se quede con vejigas... Es la ganadora... Ajá... Aunque sea con una... Ajá... Lo demás... Lo van a hacer aquí... Háganlo ya... Y aquí hasta dónde... Para acá... Vaya... Vaya... Empecemos pues... Te va a contar los tres... Y ahí para acá se van a girar... Va... ¡Quítate las llenas! ¿Quítate las llenas? Sí, porque sin llenas... Sin llenas... Sí... Ya llevamos nueve... Creo que no lo van a hacer aquí... Verdad... Ah... En el otro... En el otro entonces... Lo dejamos para el otro entonces... Pues sí... Para que se diviertan... Así que... Para que estén pendientes... Ahí esperando... Cómo va a estar... Cómo va a ser esta... No se lo pierdan... Porque aquí va a salir una ganadora... Sí... De que va a salir... Va a salir... Y a veces no salimos llorando también... No... No hemos llorado... Miren... Que me pongas el pie la firma... En el mío... Aquí... Ya lo sé... O el tuyo... En el mío... Aquí no vamos a dar igual... Aquí van a ver... Van a ver un poquito de maltrato en los pies... Para machuconcitos... Pero... Son normales... Para los que andan... Es normal... Los uñeros... Por si andan algo por encima... Algunos van a... Así van a salir flotaditos... Gracias a Dios... Yo no padezco de eso... Qué bueno... Ni yo tampoco... Si... En el mío... Sí... En el mío... ¿Verdad? En el mío... En el mío... En el mío... ¿O ya no te da? Ah, casi no. Pero es que una vez, ¿verdad, Nati? Que así de malduro. Por eso yo. Ay, es hostia. Entonces me ponen los dedos así. Hay quienes hasta le toca que como te da. ¿Ya le puede? Sí, tienes que arrancarlo. Yo no aguantara eso. Yo no aguantara. Ni melita. Es que te pararás allá para ver. Vengase para acá. Venga para allá porque ellas van. Venga las vejigas esas. Que ellas van a brincar ahí. Apuremos, apuremos. Aquí, Jimena, para acá. Parada porque no sé que la golpeen ahí. Ellas van a brincar ahí. Siempre no se vayan a topar allá. Camínense mejor aquí. Bueno, entonces regresamos a El Salvador. ¡Muérdate!